hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy me encuentro rumbo a una hermosa ciudad llamada tiburón california estamos realmente muy felices muy contentos porque vamos a compartirte oa compartirles mejor dicho a cada uno de ustedes este hermoso lugar las mejores escenas quédate no olvides suscribirte dale like a este vídeo por favor compártelo si te gustó ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video